La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ya comenzó el proceso de notificación formal a los acreedores del gobierno y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, conocida como COFINA, basándose en la lista que presentó la Junta de Supervisión Fiscal ante el Tribunal Federal el pasado 30 de junio. ¿Pero qué significa esto para los ciudadanos que recibieron la carta? Mientras, hoy se llevó a cabo la primera reunión que ha convocado el equipo de mediación para los casos del título 3. Sobre el impacto de estos asuntos económicos, conversamos con Heidi Calero. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. A mucha gente le ha llegado esta orden. Sí, a mí me llegaron dos notificaciones. Esta notificación, que tiene un título larguísimo, notificación de comienzo de proceso bajo el título 3 de promesa, emisión de orden concediendo remedios y otros asuntos relacionados. Wow, respiraste. Sí. Ahora, básicamente se está notificando oficialmente que comenzó. Prácticamente a toda la isla de Puerto Rico. El caso bajo el título 3. Lo cierto es que posiblemente algunas de estas personas que han recibido notificación, yo entiendo que muchas de ellas posiblemente no sean ni siquiera acreedores. ¿Qué le debe el gobierno? No son ni proveedores de servicios, no tienen de COFINA, no tienen de bonos de Puerto Rico, en nada. Sin embargo, se le está pagando un contrato a una compañía que es un Limited Liability Corporation que se llama Prime Clerk. Y ese Prime Clerk se supone que haya hecho su trabajo. Y su trabajo es conseguir en realidad cuál es la lista de personas que efectivamente tienen alguna acreencia o que tienen algún reclamo dentro de este pleito de título 3 o aún de título 6. O sea, su preocupación es que se está gastando en fondos públicos en personas que están recibiendo una notificación como esta cuando realmente no son acreedores del gobierno. Sin lugar a dudas, imagínate, aquí hay personas porque este contrato de Prime Clerk no te dice un tope, no te dice por cuánto tiempo, o sea que puede ser, es abierto. Y lo que te da es una estructura de tasas por hora. El analista que está entre 25 a 50 dólares, el consultor de tecnología que está entre 35 y 95 dólares. Ah, y de paso, todos son de fuera de Puerto Rico. Ni un solo peso de esto se queda en este país. Lo pagamos, pero todo se va afuera. El consultor Senior Consultant de 60 a 165. Un director de 170 a 195. La hora. La hora, por supuesto. Un Solicitation Balloting and Tabulation Rates. El Solicitation Consultant, 185 dólares. El director de Solicitation. Si hay Solicitation es porque ya buscó activamente y sabe que esta lista es correcta. Lo que tengo grandes dudas de que sea así, 210 dólares. Entonces te cobran por envelope printing, por el envío, por lo que fuera, fax noticing, en fin. Todo, por todo te lo cobran. El pueblo debe saber que este proceso, estas cartas que muchos ciudadanos le están llegando, estas notificaciones, no fueron de gratis. No, sin lugar a dudas. Sin embargo, los abogados de la Junta lo que establecen es que conforme a lo que establece una sección en particular del código de bancarrota, del código de quiebra, pues es requerido hacer una notificación sobre el comienzo del proceso. Se supone que sea a los acreedores, o sea, que usted le deben un reintegro, usted es suplidor del gobierno y le deben dinero, y por eso llega esta notificación avisándole que se ha erradicado el caso bajo el título 3 de promesa. Ok. Nosotros esperamos que, primero, que esa lista hubiese sido correcta, porque después de todo, para eso estamos pagando. Porque costaría mucho menos específicamente. Exactamente. Y en segundo lugar, que la notificación, no sabemos si luego va a continuar algo, pero a pesar de que hay un teléfono, un email ahí donde usted puede preguntar algo, realmente nadie como que le contesta. Yo envié un correo electrónico preguntando, oiga, yo he recibido esta notificación, dígame, ¿qué es lo que se supone que va a suceder luego? ¿Cómo yo puedo hacer valer mi reclamación? Es lo que hicimos la llamada para verificar y por teléfono tampoco dan mucha información. Esto es la validez de la transparencia. Se nos quedó el asunto de la mediación, pero esto está empezando. La validez de la transparencia. Bueno, gracias por estar con nosotros. A la orden.